Monstruos, diablos, fantasmas, brujas, el terror, para mí es un género menor. ¡Para! Esto no ha pasado. No vamos a volver a hablar de ello. Vamos a jugarlo. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Y estos son mis colegas del club de lectura. El pirado, la cría, el influencer, la bibliotecaria, la pibón, la prota, el intenso y el paga-fanza. Nosotros somos los más frikis del terror de la universidad. Se merecen morir por lo que hicieron. Por eso van a perder la vida de uno en uno en cada capítulo de esta novela. Quien haya escrito esto tuvo que estar ahí. Es alguien del club. Ángela no confía en ti. Preferías que estuviese muerto, así descartar que no soy el payaso. Hay un segundo capítulo. El payaso lo acaba de llover. Está jugando con nosotros, joder. Sé cómo averiguar quién es el payaso. Yo sé que lo habéis hecho todos por mi culpa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!